Vamos a ver cómo es la granja aquí en los Estados Unidos. En este momento estamos aquí en una granja. Estamos viendo cómo es el cuidado y la alimentación de las vacas. Como pueden ver ahí, ya se mantienen en esa área. Este es un equipo para poder limpiarle la caca. Y luego aquí están ellas alimentándose. En esta forma es que le echan los alimentos. Y aquí están ellas, me imagino ese cepillo para limpiarla, para bañarla. Aquí están ellas numeradas, cada una con su número. Como pueden ver ahí, puede haber aquí alrededor de mil vacas. Casi la misma especie, como pueden ver, mismo color. Las más características, casi todas están en el mismo nivel, nivel, se podría decir, de engordar, o sea, del tamaño y del grosor. Casi todas están iguales. Pueden ver ahí que están comiendo, lo que le echan. Para que ellas puedan alimentarse. Se mantienen aquí todo el verano, todo el invierno y todo el otoño. En esa posición. Que ustedes pueden ver ahí. Tienen una forma de alimentación. Por ciertas cantidades. Tienen un olor sumamente como, podría decirse, como melaza. Aquí está también otra parte. No es muy agradable. Y para poder sacar todos los excrementos de ellas. Tienen estos abanicos. Como pueden ver aquí. Como pueden ver aquí. En una forma, cuando a una temperatura sumamente caliente. Ellas pueden refrescarse. Es sumamente interesante. Poder ver la forma en que ellas están ubicadas. Se podría decir que es un poquito triste a la vez. De ver los animales en esta forma. Pero, que les gusta la carne y la leche. Realmente esta es la forma de mantener el cuidado de las vacas. Es sumamente bonita. Como pueden ver aquí. Miren esta. Es la 313. Que de comer. Esta es la 223. Con browns. Y esta de negrita con blanquito. Parece un dálmata. Bueno, no es mucho el video. Pero, por lo menos, pueden ver cómo es el. Aquí, una parte de la granja. En esta área aquí que estamos. En Omeney, Michigan. Algo interesante. Que puedo ver aquí. En esta granja de vacas. Es que si pueden observar. El rabo. Lo pueden observar. No tiene rabo. Es interesante. Buena pregunta. Me imagino será por la molestia de las moscas. Como pueden ver. Siempre están moviendo el rabo. Ahí se ve mejor. Y puede ser por eso. A veces, un poquito difícil. Ahí veo una que está en su espacio. Cada una tiene su espacio. Donde dormir. Donde comer. Primero comen aquí. Luego se van a esa área. Donde hay como una arena. Duermen ahí. Y luego pueden tomar agua. Aquí. En esta área. Donde está aquí la. Ella. Pueden tomar ahí agua. Es un poquito. Bien interesante. La forma que. Que están cada una. De las vacas. Aquí. En este estado. Pero es interesante. Muy interesante. Cada una está aquí. Como les seguía diciendo. En el anterior video. Todo el año. Están ellas aquí. Dentro de esta. Postura. Estas que están aquí. Están embarazadas. Y otras están paridas. Por eso están aquí separadas. En esta área. Como pueden ver aquí. Esta es una área ya más restringida. Para estas. Vacas que están aquí. Si pueden chequear. Como tiene la. La ubre. De la vaca. Super grande. No puedo imaginar. El tamaño. Si pueden apreciar. De cada una de estas. Vacas. Miren allá. Como tiene. La ubre. Sumamente grande. Estas que están aquí. Me imagino que será. Por ese procedimiento. Si pueden ver. Me corrigen debajo. De este video. Si no es así. Pero es lo que puedo observar. Mire aquí. Sumamente grande. Grande. Tienen las uberes de la vaca. Es muy interesante. Muy, muy interesante. Aquí está. Están todas ahí. Bien organizadas. Súper organizadas. Las uberes de la vaca. Si supieran que el olor. No es tan molestoso. Dentro de esta granja. No sé si. Será porque yo. Estoy acostumbrada a andar en lugares así también. Pero es. No es tan. Difícil de tolerar. Como pueden ver aquí. Estas cuerdas. Que están aquí. Es para levantar estos portales. Para que ya puedan salir de ahí. De la granja. Nada. Espero que les haya gustado este video. De cómo es. El cuidado. Y algunas cositas que pude ver aquí. De cómo son. Las. Vacas. Aquí en las granjas. De los. Estados Unidos. Aquí en el estado de Menomini Michigan. Bye.